Viven bajo nuestros pies y por eso las desconocemos, pero son el verdadero porqué del crecimiento y desarrollo de la planta. En Semiras FITO nos dedicamos de forma exhaustiva a la investigación del porta injertos, para entender en profundidad su raíz. Esto nos permite conocer cómo influyen y actúan los porta injertos sobre las variedades injertadas. Con este conocimiento hemos desarrollado variedades con raíces muy potentes que crecen rápidamente y se adaptan a las particularidades del suelo. Generan abundantes pelos absorbentes que capturan el máximo de agua y nutrientes. Y más allá hemos integrado microorganismos para que germinen junto a la raíz y simbióticamente potencie su capacidad de absorción. Raíces que son capaces de renovarse y adaptarse a cualquier estrés. Los porta injertos son un motor de rentabilidad para el cultivo. Son el perfect match que potencia los aspectos que la planta más necesita y la protege de enfermedades. Tronix es un porta de vigor alto, dota a la planta de unas potentes raíces primarias y secundarias, fuertes, grandes y profundas. Esto garantiza un desarrollo de la planta en ciclos largos de hasta 10 meses, manteniendo la sanidad vegetal durante este tiempo y cuidando la calidad de los frutos hasta el fin del ciclo. Bandix es un porta injertos de vigor medio. Desarrolla gran cantidad de raíces secundarias en su crecimiento. Esto potencia que la planta crezca compacta y densa con entrenudos cortos y obtener una temprana producción de frutos muy uniformes. Silex es un porta injertos de vigor bajo que desarrolla muchas raíces secundarias. Es ideal para compensar variedades rústicas y vigorosas. Favorece el crecimiento de plantas con porte abierto y poco vegetativas. Permite que el fruto potencie toda su calidad, sabor y acabe consiguiendo altos grados Brix. Ahora ya sabemos que porta injertos es el adecuado para cada variedad y entorno. Así, nuestros especialistas pueden asesorar mejor y lograr el perfect match en cada situación.